Cuando están ya las luces apagadas y mi alma se apodera del silencio vuelco totalmente el pensamiento en cosas que en la vida me han pasado tuve siempre el sueño perturbado porque arrastra heridas tras los años no han podido conmigo hacer más daño separándome de quien había amado cual si fuese horroroso mi pecado acepté humillado mi castigo resintiendo para siempre habría perdido me alejé con el alma hecha pedazo tuve siempre el sueño perturbado porque arrastra heridas tras los años no han podido conmigo hacer más daño separándome de quien había amado cual si fuera horroroso mi pecado acepté humillado mi castigo resintiendo para siempre habría perdido me alejé con el alma hecha pedazo me alejé con el alma hecha pedazo me alejé con el alma hecha pedazo en el alma hecha pedazo y me alejé con el alma hecha pedazo útero